Trascendental, sabemos que dejamos ir una oportunidad muy grande al no sumar en el primer partido, que eso era la planificación o la estrategia que teníamos para este torneo, pero bueno, no queda más que darle la vuelta a la página, preparar muy bien el partido de mañana. Sabemos que es un rival muy duro, que es el favorito para llevarse el grupo, pero que también nosotros tenemos nuestras armas y después de haber analizado lo que nos pasó el día domingo, creo que podemos ver una mejor versión de Guatemala de la que estamos acostumbrados. Profesor, va a ser importante, o mejor dicho, cómo ve al grupo, a diferencia de ese primer partido contra Paramá, se ven motivados, imagino que se ha trabajado mucho en el anímico y definitivamente el tema de la comida, que no volverá a pasar. Sí, sabíamos que ya no podíamos cambiar el resultado, ya lo que había sucedido ya estaba y quedó ahí, lo más importante era recuperarlos físicamente y mentalmente, creo que lo hemos hecho bastante bien, sabemos la complejidad del partido, sabemos que tenemos que tener al grupo al 100%, sabemos que ahora se ve mucho más difícil el panorama, pero bueno, las posibilidades siguen ahí, es fútbol, es un partido donde hay un equipo que va a tener la carga por ser el favorito y el local, sobre todo van a tratar de amenazarte rápido, de tener la posición de pelota, de buscar hacernos daño, ya nos hicieron daño en un amistoso, eso puede jugar a favor de ellos, pensando que va a ser lo mismo, pero yo creo que este partido va a ser diferente, porque aparte las necesidades son diferentes, nosotros tenemos que sumar para seguir dependiendo de nosotros y buscar una posible calificación. Profe, precisamente con eso de la selección que se enfrentó en el mes de junio, a la que se enfrentará el día de mañana, ¿qué tantos cambios hay por parte de la selección en México? Ellos tenían prácticamente este equipo base, cambian unos nombres por otros, a veces juega Sánchez, a veces juega Ari, a veces juega Padilla, a veces juega Vizcayza Cubos, ellos tienen muchos nombres y muchos cambios, pero son los mismos que estuvieron contra nosotros en ese campamento, nosotros sí venimos con otro equipo, venimos diferentes, obviamente no podemos presentar la versión que presentamos el domingo pasado, así sin demeritar a Panamá cualquier equipo nos gana, esa es la realidad, pero bueno ahora tenemos que regresar a las bases, regresar a las cosas básicas, a retomar la confianza para los muchachos, porque no ahora somos el peor equipo, ni cuando ganamos el Uncafe éramos el mejor equipo, ni ahora somos el peor equipo por eso que pasó, son cosas que suceden del fútbol, que tristemente nos pasaron en donde menos tenía que habernos pasado, pero bueno hay que darles para adelante, hay que seguir confiando en el grupo, hay que seguir confiando en estos muchachos que tantas alegrías han dado, y que obviamente saben que fallaron, que se fallaron ellos mismos sobre todo, no fallarle a alguien más, sino ellos mismos se fallaron, porque fue una lastimosa actuación la que tuvimos el día domingo, pero bueno se ya quedó allá, vamos a tratar de darles mucha fuerza, ya lo hicimos, ya analizamos al rival, ya preparamos con un video directamente lo que vamos a hacer, hoy lo vamos a entrenar, para tratar de hacer un plan de juego prácticamente perfecto para buscarle ganar a este equipo. ¿Profe muchos cambios en su once, cambio de sistema? Prácticamente no, si va a haber un cambio de sistema, pero de nombres no, simplemente uno o dos que tenemos todavía que analizar bien, quiénes son los que están, porque ahora estamos mejor, estamos mejor físicamente, estamos mejor mentalmente, sabemos la necesidad de que no tenemos margen de error, que no podemos fallar, que tenemos que sumar, y que está bien que la gente ya nos dé por derrotado, porque mucha gente así lo ha hecho.